¿Qué tal gente? Estamos viernes, bienvenidos a Skate Life. Gente, el día de hoy vamos a presentarles un spot en el Parque América. ¡Bajo el video! ¡Bajo el video! ¿Qué tal gente? Soy Dres y estamos acá en el Parque América, en Pueblo Libre. Yo soy de acá de la zona y he montado casi toda mi vida acá desde que he empezado, hace más de 10 años. El lugar es grabazo, hay tres gradas chicas, tres gradas largas, muros largos, como para darle un manual así, combinarlo con trucos, de salida, entrada. Puedes combinar manual con entrada de grada pequeña y bajar las tres gradas en un truco, es grabazo. El piso es muy chévere, no resbalan y es muy seco, es término medio, todo es grabazo. Les recomiendo a todos bajar temprano, hasta la hora de la tercera, 7, 8. Entonces todos son bienvenidos para montar acá, meterle todos los trucazos y chévere. Saludos a Skate Life. Uy, en este spot llevo casi 5 años montando en este spot. Yo montaba antes en lo que era bancarios y pues un amigo me dijo, vamos a América. Y yo, ¿qué es eso? Y me dijeron, no, es un parque donde hay una gente que monta todo. Tiene las tres largas, tiene una manualera, una gradita para los que están comenzando a montar, así. Tiene piso liso. A veces vienen a molestar, pero no son todos los días. Le meto, tanto a las largas como a las cortas, le meto hard, flip, flip, flip under heel, flip. Nada, los invito a todos los que quieran conocer un nuevo spot, un lugar bueno donde patinar. Este es el Parque América. De seguro que vas a encontrar gente montando porque todos los días bajan acá a montar. Me parece muy bueno porque tiene sus graditas y, o sea, las chiquitas y las grandes. Te hacen, te motivan a, tanto como a las pequeñas y a las grandes. Y sí, me parece un buen spot porque me ha ayudado a sacar bastantes trucos en grado. Flip, Peaky Backside y, ¿qué más? Free 360 a veces. Más que todo por mis amigos. Nosotros montábamos en un parque que estábamos más atrás y nos dijeron un día, vamos a América. Yo dije, América. Bueno, los acompañé, llegué aquí y me gustó bastante. Y más que todo hace un año estoy viniendo. Bueno, los animo a que vengan aquí al spot del Parque América para que se animen a darle unos buenos trucos aquí con nosotros. Bueno, gente, terminó el punto del programa del día de hoy. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. La próxima semana vamos a estar con Skate, Skate y Más Skate. No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook como Skate Life. Empilense, salen a montar y sacan nuevos trucos. Esto es Skate Life.